Y las mil veces contigo Mariana, entiendo que sabes tocar piano y cuatro En este disco, de hecho, está presente mucho el piano ¿Te atreverías a usar los sonidos de cuatro para hacer una canción? Quizás, sí, más adelante me gustaría De hecho, estoy en clases de piano para mejorar esa parte Toco el piano, pero no soy totalmente ducha, digamos Pero sí me gustaría más adelante usar instrumentos venezolanos Instrumentos típicos venezolanos Me encantan las fusiones Me encantaría empezar a hacer funciones de ritmos diferentes Como te comentaba antes Quiero aprender un poco más de mi género Para hacer funciones que realmente funcionen Pero sí, me encantaría usar cuatro más adelante Ojalá que se dé el otro ¿En esta etapa vas a cantar con zapato o sin zapato? Se está lloviendo con zapato para no electrocutarme Pero si no, déjame ¿Sabemos que te identificas con algunos temas decididos? ¿Con cuál tema específico te identificas más? Mira, me identifico con todos los temas decididos Son canciones que escribí por una razón u otra Todos tienen un pedacito de mí Creo que me identifico más con uno Dependiendo del día y de mi humor Como a todos nosotros nos pasa Ahí dicen que nos despertamos de un humor específico Y hay una balada que nos llama la atención O dicen que nos despertamos amargados Y hay una canción de rock Que es la que nos gusta Así que cada día varían Pero todos los temas tienen un poco de mí Así que con todos me identifico Y con respecto a otro artista americano ¿Ustedes han recibido buenas críticas o malas críticas? Mira, críticas en sí No he recibido ni buenas ni malas He estado con las chicas de HASH Como les comentaba Que son un dúo mexicano Tenemos ganas de escribir juntas Nos gusta mucho la forma de componer Bueno, ellos son dos Así que más adelante Ojalá se dé la oportunidad He estado compartiendo algún tiempo Con artistas internacionales No necesariamente mexicanos Estuve con Ricardo Arjona Quien de hecho dio una mención del disco Que ya le eran más adelante Le gustó mucho la música Que bueno, esperemos que el mercado mexicano Me reciba igual Y las críticas sean Si no son buenas Por lo menos constructivas ¿Y qué me dice ¿Qué te explica? ¿No tan constructivas ¿Qué te explica? Cada quien tiene hecho su opinión Me parece bien que me critiquen también Creo que te ayuda a crecer Nadie es perfecto Nadie hace las cosas perfectas Y tener la oportunidad De escuchar Dónde está fallando Es importante Bueno, en la gira Cuando te dice la gira ¿Qué va a apoyar a alguien? ¿Vas a apoyar a alguien? ¿Pero cuento a alguien no ver? Mira, me encantaría Aprendiendo de la escuela De Franco de Evita Invitar a algún grupo local O de algún cantautor local De las ciudades donde esté A que cante algún tema Propio O algún tema conmigo O lo que se sientan cómodos Haciendo Me parece Una manera muy bonita De promover el talento nacional Y creo que estamos En un momento nuevo Donde a todos los intereses Saber que está sonando En Venezuela Y hay muchísimos sonidos Interesantes Que están naciendo Y me encantaría Ayudar a promover A la gente de mi país También Mariana En cuanto a la filmación Del video ¿Qué tal fue la experiencia? Mira, fue increíble La cosa es que logramos En un concierto En un desierto De Pauvila Y de verdad que Se podía grabar Nada más entre las 5 de la mañana Y las 9 Porque ya después de las 9 El calor era insoportable O luego a partir de las 6 de la tarde Hasta las 9 de la noche Entonces eran Sesiones de grabación Muy cortas Pero muy intensas Pero a la vez rodeadas De un equipo Muy profesional Que entendían muchísimo El tema de la canción Que se sentían muy identificados Y Era un paisaje Extremadamente bonito No sé si tuviste la oportunidad De ver el video Pero El video no le hace justicia Realmente a lo bonito Que era el lugar Y la experiencia de grabar Mi primer video Con gente tan talentosa De verdad Es una oportunidad Que pocos artistas tienen Y estoy consciente de eso Así que bueno Lo aprecié muchísimo Y espero que más adelante Se ve Poder grabar Un nuevo video Con un director Venezolano Estuve viendo muchos videos De Carl Sittemann Que me encantaría Trabalar con más adelante Y bueno De verdad que La parte del video Aunque a veces me cuesta Un poco actuar Porque no soy muy buena Me gusta Ver la canción Y tener una imagen Que la gente pueda Visualmente Identificar la canción Así que fue muy bonito ¿Cuánto tardó la filmación? Fueron Tres días Acá en Venezuela Vas a presentar Por ejemplo Esa música orgánica De la que tú Un poco le das Al estilo que tú tienes Por ejemplo Esa música orgánica Pega o combina Con una presentación tuya En sábado Sensacional No sé La verdad es que No me han invitado Cuando me invitan Te contaré No es cuestión De que pegue Es una oportunidad De darte a conocer De que la gente Escuche tu música Y si me invitan Pues por alguna razón Será y me encantaría Estar también ahí Y cantarle A Venezuela ¿Vas a escribir algún tema Con el Ávila Y la tristeza Que a todos los Los venezolanos Y a la gente de Caracas Nos causó Creo que es un tema importante Y ojalá Esa inspiración Venga de forma de Específicamente Se lo dedicarías al Ávila Sí Sería una buena Una buena manera De empezar ¿No? ¿Cuál es el barrio? ¿Qué es el barrio? Mariana Mariana ¿Tienes programado Algún showcase Para aquí en Caracas Para presentar en ti? Mira no Hicimos esta rueda de prensa Era mucho más Fácil Comunicarme con ustedes Cara a cara Y responder sus preguntas Ahorita les voy a encantar Un par de temas Pero el showcase en sí Todavía no está planteado No sé si vamos a hacer No sé si Warner tiene ganas De hacer un showcase Para la próxima Ojalá que sí Porque esa parte me encanta Poder cantarles Y explicarles De dónde salieron las canciones Es lo más emocionante De todo esto De ser artista ¿No? Mariana Háblame la advencia A tocar el escenario En vivo De casa ¿Qué todo eso significa Para Mariana? Mira La verdad es que la parte De estar descalza Me da mucha seguridad Creo que Me hace sentir en casa Me hace sentir Que toda esa gente Que me está viendo Son amigos Son familia Y me quita bastante Los nervios Me hace sentir muy Muy cómoda Y no hay nada más emocionante Para un artista Que cantar Y escuchar A la audiencia Correar sus temas ¿No? Esa parte Es una satisfacción Increíble Es una de las cosas Que más me gusta Pero tengo que admitir Que la parte íntima De presentarme A un público Un poco más pequeño Me llama más la atención Lo que es Poder hablar Uno a uno Interactuar Que me pregunten cosas Me comenten cosas Y yo Contarles Esa parte Me gusta un poco más Así que quizás más adelante Hagamos unos vlogs Y bueno Cantarles